En principio fue una idea que surgió en la comisión, que estuvimos varias secretarías, la rectora y demás, una idea de dejar plasmado en un muro con una cierta permanencia un homenaje a lo que nos pareció lo más significativo y lo que finalmente trajo y sostuvo la democracia todos estos años, que es la manifestación popular. La posibilidad de transitar en la calle pidiendo y exigiendo los derechos que debemos tener como ciudadanos, como argentinos. Así que esto fue una idea buenísima y después nos encontramos que era un poco trabajoso porque hay toda una forma, una legislación al respecto de cómo se acepta, se define dónde, que esto es nuevo, es la primera vez que sucede, digamos, el pedido de un mural a partir de esa resolución nueva. Entonces llevó un poco de tiempo, hubo que... Primero, en realidad, convocamos a Gabriel Escudero, que es tallerista del Departamento de Arte y Cultura, que nos pareció, primero, que él hace murales, que una amplia experiencia en murales, y segundo, que nos gustaba la idea de que sea alguien de la casa, digamos, que sea alguien que ya está en la casa y que se siente también muy parte, como deberíamos ser todos, de la universidad que es pública. Así que, bueno, le pedimos un boxet, una idea. Él nos trajo esta idea, que era muy coherente con la idea que estábamos pensando nosotros desde la comisión. Empezó este proceso, se juntó una comisión específica para tratar el tema, la comisión técnica pasó por el superior y todas las cosas que tienen que suceder. Y, bueno, por eso nos agarra casi a fin de año, un proceso que empezó hace tiempo. Y nos parece que, bueno, al menos creemos que hoy, más que nunca, es muy interesante y muy significativo que la universidad reivindique la calle como un espacio público, como un espacio de pedido, de protesta, de resistencia. Y, bueno, y los personajes que aparecen en este mural también son muy específicos y muy característicos de nuestra democracia. La lucha por los derechos humanos, gente de todos los tamaños, todos los colores en la calle, juntas, pidiendo algo con todo derecho de pedirlo. Así que, bueno, ahora vamos a hacer como una primera puesta, porque el mural había sido pensado para otra pared, terminamos haciéndolo aquí, y entonces hay que redefinir seguramente algunas cosas de cómo queda plasmado en la pared ese papel, ese bosquejo. Y la idea era al menos empezar hoy con esta especie de acto de difusión pública de que vamos a empezar, vamos a seguir a abrir la semana que viene, va a depender un poco del tiempo, y ya para febrero la idea es terminarlo y dejarlo listo para la posteridad. ¡Gracias!